Bienvenidos al sorteo número 6251 de Cafeterito Día para hoy miércoles 2 de marzo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos porque tenemos el número ganador. Es él. 7, 7, 7, 1, 77, 71. Delegado, por favor, ¿me confirmas si este resultado es correcto? El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y saludamos a nuestros apostadores en Rizaralda. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.